La ciudad de Temuco Bueno, ¿cómo ha estado el negocio ya con casi este mes, poquito más quizás de que pasamos a fase 3, Marcos? Mira, yo creo que hay varios puntos que hay que tomar en cuenta, en consideración Primero, lógicamente que nosotros no hemos visto alivianados con nuestros procesos en cada uno de nuestros locales, pero sí hemos tenido muchos problemas, muchos conflictos Partamos por el primero Demasiado fiscalización de parte de la Seremia de Salud Hay locales que incluso en un mismo día lo ha actualizado creo o cuatro veces a otros todas las semanas estamos de acuerdo en que es actualizado y todo pero hay maneras y maneras Yo creo que por lo menos la última semana ya se hizo un poco de una mejor manera digamos esta disposición, por ejemplo voy a hablar de casos puntuales inclusive que a mí me ha tocado en mi local Resulta que es claro, de repente se te puede pasar algún cliente que no tiene su pase de movilidad y en este caso, por ejemplo a mí me tocó que justamente en una mesa de cuatro uno no tenía el pase de movilidad pero sí tenía en este caso su canoide de vacunación desde abril pero la persona no sabía no tenía, digamos, su clave única y por eso no la había sacado y pensaba que eso no lo servía que quiero no especializarnos le explicamos la situación que en el fondo sí cumplía la norma que estaba vacunado estaba inoculado y eso debiera servir pero igual nos dejaron excitados a comparecer, digamos con una situación así que tenemos que responder de aquí a otro entonces en esa parte hemos visto poca flexibilidad de parte, digamos, en este caso de la salud de acá de la región que por último está bien que de repente vuelvan a este tipo de situaciones pero uno también tiene que en el fondo tener la posibilidad ¿cierto? cuando ocurren este tipo de hechos porque en el fondo la persona sí cumplía, digamos con la vacunación pero no tenía su pase de movilidad por otra parte a contar del estado que recién pasó también ahora se nos encarga a nosotros porque en el fondo hay una carga económica Marco Marco, me escuchas tú vamos a ir desarrollando los temas lentamente fíjate porque me interesa esto que tú comentabas respecto de la fiscalización de la intensa ardua fiscalización de la Seremia ya hubiésemos querido por lo visto que la misma preocupación que tienen hoy día por el gremio gastronómico la hubiesen tenido durante el tiempo de pandemia y todo el tiempo que estuvieron cerrados ¿cierto? ¿cuál es a tu juicio la razón, digamos de esta intensa fiscalización que desarrolla la Seremia? Mira, en el fondo nosotros como sector gastronómico como medio gastronómico a nivel nacional inclusive no solamente de Agra, Temuco Agachigle y otros y otros tipos de organizaciones estamos claro que tenemos que nosotros también apoyar porque justamente es la única manera de tratar de reestructurar lo más pronto posible a una fase 4 ¿entiendes? pero también necesitamos criterios y lamentablemente no han habido criterios ahora el sector ha sido golpeado y se nos sigue exigiendo se nos exige más cosas todavía de lo que estamos acostumbrados imagínate que a contar del sábado tenemos que ahora exigirle a todas las personas que entran en nuestros locales su cédula de identidad aunque se note que la persona sea mayor de edad aunque tenga 40, 50, 70 años tenemos que aparte de su base de movilidad exigirle digamos su cédula de identidad y es ridículo yo creo que por algo te ríes es ridículo es decir está bien si uno ve que es tan joven y que tiene estas dudas que uno tenga quizás los 18 años perfecto tú tienes que exigirlo eso lo sabemos de hace muchos años y hemos sido muy rigurosos al respecto pero no de esta manera que en el fondo incomoda la clientela los clientes están muy agresivos mucho imaginamos también las condiciones tenemos mucha gente que de repente llega con su como te digo terrestreo con sus canales de vacunación pero no con su base de movilidad porque no lo saben sacar porque es engorroso porque es un diferente motivo y tenemos que mantenerlos afuera ¿cuál es el objetivo? nosotros la capacidad es mantenerlos afuera pero de lo contrario te increpan te increpan te tratan mal entonces nosotros estamos de como el jamón de sándwich en esta situación estamos atados de manos ¿cuál es el objetivo Marco? uno entiende por ejemplo que las bebidas alcohólicas sean vendidas efectivamente a mayores de 8 años o a mayores de edad digamos y eso está perfectamente bien evidentemente a los menores no se les puede vender alcohol sin embargo ¿cuál es la razón desde tu mirada desde que tengan que pedirle ustedes además carnet a todo el mundo? es decir yo no parezco de 18 ni parezco de 17 o de 15 digamos pero si voy a un local de Agra o cualquier restaurante hoy día o incluso a cualquier botellería a comprar algo de licor voy a tener que mostrar el carnet y me van a ver el carnet ¿qué sentido tiene una medida como esta Marco desde tu mirada? yo realmente bajo nuestra mirada y aquí te voy a hablar desde mi punto de vista creo que es ridículo porque igual nosotros imagínate igual tenemos que ir a un supermercado de repente comprar con un supermercado igual es decir sabemos que somos mayor de edad sabemos que es una nota a simple vista y tienes que más aún mostrar tu cédula de identidad creemos que ya es demasiado es decir el pase de movilidad para nosotros ya es un problema esto acerceta mucho más la situación porque me decían tú vas a pasarlo bien vas a disfrutar en un lugar como nosotros pero con ese tipo de porque de fondo es como una represión porque de fondo te están diciendo es decir imagínate nosotros hace yo creo no equivocarme más de 10 años quizá un poco más nosotros antes no guardábamos el derecho a la admisión y posteriormente hubieron muchas demandas por discriminación por personas que no sé con ciertas capacidades diferentes entrar a nuestros lugares y de repente a algún lugar no tenían las condiciones al final eso fue pospuesto y ya nunca más nosotros tuvimos esa facultad y ahora de nuevo se nos coloca esta situación que realmente creo que es demasiado yo creo que basta que ya con espacios de movilidad basta y sobra pero ahora con esto que tienes que andar con cédula para todos lados y no existe otra posibilidad tampoco entonces no exigen a nosotros en primer lugar que el pase de movilidad no sea falso segundo que tienes que entregarnos tu cédula de identidad es decir nosotros no somos autoridades para esto entonces yo creo que realmente está fuera de contexto lo que está pasando con nuestro gremio porque ya hemos sido atacados todo este año y medio que llevamos y ahora más restricciones todavía entonces igual la gente colapsa con tanta situación y no solamente los clientes nosotros también que estamos adentro y que entendemos que la gente lo único que quiere es divertirse pasarlo bien disfrutar un poco y nosotros tenemos que frenarlo en la puerta tenerle su cédula tenerle su pase de movilidad explicarle que no es un tema nuestro sino que es un tema netamente digamos en este caso gubernamental que no existe entonces igual la situación realmente es compleja para nosotros Marco pero a ver veámonos también desde el punto de vista positivo el fin de semana se produjo un problema que se viralizó se grabó un video más bien por un problema que se produjo en un restaurante por aquí cerca de la avenida Alemania ese video se viralizó en las redes ahí estamos viendo el video Marco yo creo que tú lo has visto de esto conversamos en la mañana con Silvia Sánchez representaria de los locatarios de la avenida Alemania ella nos explicó que había sucedido con esto efectivamente y a la luz de lo que ella nos explica es fácilmente entendible incluso la reacción del administrador de expulsar al grupo de jóvenes que había ingresado al área que exigía pase de movilidad y ellos no lo tenían entonces se ofuscó el administrador y expulsó entonces del local a este grupo de jóvenes quizás no era la forma pero uno también entiende digamos que a la luz de lo que han pasado de lo que ha pasado el gremio gastronómico con un año y tanto de cuarentena un año y medio prácticamente obviamente se tomen las precauciones y a veces digamos uno se altera también es perfectamente comprensible digamos la actitud cuestionable por cierto desde cierta mirada sí pero también comprensible desde mi punto de vista en este sentido respecto a lo que tú comentabas quizá no sería bueno entonces que al momento de pedir el pase de movilidad también se pida entonces el carnet más que para efectos digamos del consumo de alcohol para comprobar que efectivamente sea la persona el dueño del pase de movilidad se compruebe su identidad porque aquí lo que pasó fue que ellos portaban además un pase de movilidad que no les correspondía entonces si queremos ver la mitad del vaso vacío podría tener cierta coherencia fíjate si lo vemos de esa mirada mira Patricio con respecto a lo mismo yo hablé con el administrador hoy día a mediodía más o menos para que me explicara digamos su visión y claro lo entendemos completamente es decir como dices tú no fue que sea la forma pero sabemos que la situación que tenemos nosotros es de alta experiencia ahora con respecto a lo mismo nosotros lo que pedimos a la población en general y esto es un llamado que hacemos desde Agastilla a nivel nacional es la cooperación que no nos engañemos que no nos engañemos que no hagamos este tipo de situaciones porque lo único que vamos a conseguir justamente que hayan medidas más expresas todavía quizás que haya otro tipo de represión más todavía solicitamos a la comunidad en este caso a nuestra gente acá de Muco que por favor nos coopere que nos ayude que nos coopere justamente con este tema ahora a contar del sábado como tú bien señalabas ya podemos explicar una identidad la cédula de identidad más que un pase de movilidad para que no ocurra esto pero no es la idea yo creo que la idea es el llamado realmente a la comunidad a que nos coopere porque es la única manera de que podamos seguir avanzando en un nuevo paso es la única manera que tenemos que tratar de afrontar de mejor situación este tipo de acciones y por lo mismo y por lo demás yo creo que es súper válido y súper importante que entre todos nos ayudemos que es la única manera de poder sobrellevar toda esta situación y no solamente te hablo de nuestro gremio te hablo de muchos sectores de pymes que también se han visto afectados por esta situación yo creo que el llamado va a ser justamente a la población a que nos ayude y nos coopere ahora ¿cómo lo aseguramos Marco? lo mismo le pregunté a Silvia Sánchez en la mañana ¿cómo aseguramos Marco que efectivamente las medidas de seguridad sanitaria se estén tomando en los locales? en el fondo más que asegurarnos que se estén tomando darle confianza a los eventuales usuarios de que esto que pasó en el restaurante del cual veíamos el video no pasa en todos los restaurantes y además se tuvo digamos la habilidad de poder detectar quienes efectivamente habían traspasado la barrera y no portaban el pase de movilidad ofrezcábale un poquito de confianza seguridad a la gente Marco de que las medidas sanitarias se aplican con rigor en cada uno de los restaurantes que al menos conforman el Agra ¿no? Es más que Agra yo estoy hablando aquí de Agra y también puedo decir ciertamente de nuestros colegas también de la Avenida Alemania ¿no son parte del Agra los de la Avenida Alemania Marcos? No yo estoy en otro gremio pero igual independiente que sea otro gremio somos del mismo sector somos una misma familia igual y por eso tenemos que apoyarnos distintamente digamos de qué sector sean o de qué gremio sean es decir acá estamos hablando de un sector y este sector se tiene que apoyar este sector le ofrece a la ciudadanía en este caso la confianza extrema porque hemos tomado como siempre esta situación no es la hora sino que cuando tenemos fase 1 fase 2 fase 3 ahora las medidas protocolares porque por algo nos siguen fiscalizando en forma diaria y constante entonces la gente sabe que va a llegar a un local que va a tener cumplirse todas las medidas de seguridad además de eso sanitarias también y además de ello ahora tenemos que estar mucho más atentos justamente a que todas las personas que ingresen a nuestros locales al interior si corten sus papeles en este caso su certificación como fase de movilidad su cédula de identidad y va a ser la única forma y la única manera de que todos nos sentamos protegidos no solamente el público que viene a nuestros locales sino que también la gente personal que trabaja con nosotros Perfecto Marcos Torres presidente de Agra en Temuco el Cremio Gastronómico de nuestra ciudad muchísimas gracias por atender nuestro llamado vamos a estar atentos digamos a este control que van a tener que hacer ustedes casi como guardias de seguridad pidiendo los carnets de identidad para poder vender bebidas alcohólicas independientes de que efectivamente la gente no solo sea adulta sino que además parezca mayor de 18 gracias Marcos un abrazo que tengas buena tarde Patricio pues para ti saludos a todos el Cremio y un tremendo abrazo vale hablamos Marcos